El sentido común dice que los boludos no debieran ser funcionarios públicos. El ministro Néstor Huanca, que creyó que se iba a ganar un porotazo con el presidente, dejó sin efecto las exportaciones de productos de soya y otros más. Resulta que hoy, en la tarde de hoy, reculó y ya se restituye la medida que se ha tomado. Considera que el mayor volumen de exportación de la torta de soya y aceite que tienen en tránsito en este momento 15 mil toneladas y que, bueno, independientemente de lo que pueda decir. Si el presidente fuera serio, Huanca lo pone ahí en la azotea de la Casa Grande del Pueblo y le tira un punta en el culo y, ¿sabes qué? Lo manda a Ligimani para que se congele allá, para que su estupidez quede congelada allá en la nieve. Pero no lo va a hacer porque no pilla a otro, lamentablemente. Ahora, debiéramos dejarlo esto ahí, pero no lo vamos a dejar porque es importante que conozcamos lo que dice don Hernán Melgar con relación a esto de parar las exportaciones cuando le dé la gana y el daño que se causa, ponerlo a don Hernán. Es algo irracional, pareciera que vivimos en el país de las irracionalidades. Que dos días atrás, a la noche del miércoles prácticamente, el gobierno tome la decisión de cortar en absoluto las exportaciones de productos no tradicionales, valga el término, y que esos productos no tradicionales salgan, qué paradoja de Santa Cruz. Entonces, fíjese que si comparamos el año 2021 con el año 2022, o en realidad el 2021 con el 2020, en cuanto a las exportaciones se refiere, estos productos no tradicionales trajeron mucho más divisas que los productos tradicionales, por ejemplo el gas, por ejemplo el petróleo en Bolivia. O sea, nos estamos tirando un tiro en el pie desde el punto de vista macroeconómico. No nos olvidemos que las exportaciones traen divisas frescas para el erario nacional, para el Banco Central de Bolivia. O sea, ¿qué es lo que estamos perjudicando? ¿La macroeconomía boliviana? Estamos perjudicando la economía de los sectores, en este caso el nuestro. El nuestro representa alrededor de 20.000 camiones que tienen permisionamiento internacional. Y práctica y básicamente estos camiones funcionan y trabajan con la producción, paradójicamente, de estos productos no tradicionales, paradójicamente de Santa Cruz. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Destruir el país? ¿Destruir la macroeconomía? Por eso digo y planteo que es irracional lo que está sucediendo en nuestro país. En este caso se ha visto una manifestación en frontera. ¿Se va a tomar esta medida solo en Tamboquemado? ¿Qué pasa con los demás ingresos y salidas que tiene nuestro país? Esto es de forma automática, porque tenemos camiones que sin duda alguna están transitando las rutas nacionales con destino a países extranjeros, a nuestros vecinos. Como usted lo dice, Tamboquemado es la principal ruta de salida de las exportaciones, como también de las importaciones. Pero tampoco podemos olvidar las rutas al Perú, tampoco podemos olvidar las rutas a la Argentina, a Chile, al propio Brasil. Y de forma automática estos camiones transitando y con esta resolución tomada, irracional, insisto, totalmente irracional por nuestro gobierno nacional, de forma automática los camiones están en carretera ejecutando acciones. De hecho, hemos conocido, tenemos información que policía, ejército y no sé qué más están en la frontera resguardando principalmente el ingreso de combustibles. Pero el caos lo han desatado ellos con esta irracionalidad. No nos olvidemos que el trabajo está constitucionalizado, es un derecho que tenemos los bolivianos. Y en este caso a nuestro sector, y por efecto cadena y por efecto dominó, el sector productivo en general y toda la cadena productiva, nos han tirado un tiro en el pecho, en el corazón prácticamente. En todo caso, esta situación, lo que corresponde al perjuicio, es un efecto cadena y dominó. Empieza por nosotros, empieza por los productores, por nuestros conductores, por nosotros mismos, propietarios de empresas, propietarios de camiones, por surtidores, por pensiones, por mecánicos, por electricistas. O sea, la cadena es realmente grande. Nuestra estimación es que solito nosotros como sector debemos estar representando entre empleos directos e indirectos alrededor de 120.000. ¿Cuál es el costo de un camión ir a frontera, digamos? Mire, antiguamente la estimación que nosotros manejábamos estaba por el orden de los 1.300, 1.400 bolivianos de perjuicios diarios. Y usted me preguntará, pero sí hay un perjuicio que se está causando como consecuencia de los paros y los bloqueos. Parece contradictorio, pero lamentablemente todo el tiempo tenemos bloqueos en nuestro país. No nos olvidemos que el país vecino, el gigante de Sudamérica, al que nosotros deberíamos estar acompañando en su crecimiento y nosotros automáticamente beneficiarnos de ese crecimiento Brasil, lamentablemente nos ha bautizado como país tranca. País tranca por las condiciones de carretera. País tranca porque tenemos rompemuelles en todo el trayecto de la carretera, entre comillas, bioceánica. País tranca porque tenemos bloqueos permanentes en todas las carreteras del país. Entonces, esto definitivamente nos termina perjudicando enormemente como seriedad de país. Y en ese sueño que tenemos los bolivianos, en ese sueño que tiene el transporte cruceño y boliviano en general, de que el corredor bioceánico sea una realidad, pareciera que se nos está escapando de las manos. Y eso no debemos permitir, debemos generar una cohesión. Son gobiernos nacionales, departamentales, municipales y los sectores privados como somos nosotros para generar una fuerza común. Este corredor bioceánico, no soy economista ni mucho menos, pero es inimaginable las ventajas que nos puede dejar para nuestro país. Y no lo debemos. Impecable la exposición, impecable la exposición, ¿sabes qué? No hay con qué darle. Es muy sólido y ya saben, este es, este, dicho por Erlan Melgar, es el futuro que nos espera si siguen haciéndose los vivos los boludos que trabajan en el ministerio. Una reflexión de Danielo Alverde que a mí me gustó muchísimo y quiero compartirla con ustedes. Dale. Mire, hoy se vence el plazo para que este problema artificial, que ha ido creciendo por ineptitud y por falta de criterio político del gobierno fundamentalmente, se resuelva. Bolivia es el país donde lo simple se hace complejo. Bolivia parece ser el país donde la política, en vez de resolver los problemas, los agrava. Y creo que esto está generando un costo social, un costo económico demasiado elevado. Consecuentemente, de una u otra forma, fundamentalmente, tomando en cuenta que la demanda de un censo oportuno para la ley de 2023 es totalmente legítima, hoy debería resolverse. Que se queden a un lado los egos, las pulsetas, la imagen, el cálculo político que hay en el gobierno y que de una vez se resuelva. Es posible hacerlo el censo del año 2023 y eso va a ser de beneficio para todo el pueblo boliviano y fundamentalmente para quienes gobiernan, porque van a tener la información que necesitan para tomar decisiones correctas. Entonces, el costo económico, reitero, es muy elevado. Este país se está desangrando. El costo social, se respira odio, se respira desconfianza. Hay personas que han fallecido, otros que se debaten entre la vida y la muerte. ¿Qué más esperamos? Si no se resuelve hoy, realmente la política en Bolivia no sirve y habrá que pensar en otros escenarios. A mí me alegra que Santa Cruz, que en algún momento habían dicho algunos que no iban a ir, esté presente, porque nuestra demanda y la posición de Santa Cruz no puede ser clandestina. Es una demanda legítima y que debe ser bien planteada. Y esa es quizás la plataforma, el escenario ideal para que Santa Cruz se haga escuchar y se haga entender con el resto del país. Que no se mire con desconfianza a Santa Cruz. Santa Cruz no es únicamente su gobernador. Santa Cruz expresa lo que es la Bolivia del siglo XXI y su proyección. Por lo tanto, en ese escenario, Santa Cruz sí está bien representada. Si se plantea con mesura y con buenos argumentos, como los que hemos venido escuchando, la posibilidad de hacer el censo 2023, y se convence de que todos vamos a ser beneficiados, yo creo que no hay argumento que pueda contrarrestar esa situación. Lo único que tendrá que hacer el gobierno es asignarle más apoyo económico, más apoyo logístico al INE. Y el INE coordinar, ya no trabajar de espaldas con el resto de las instituciones. Reitero, yo, mi complacencia de que esté, por ejemplo, el rector de la universidad... Por lo que escuchamos de Melvi y por lo que yo conversé con tres o cuatro autoridades, la exposición cruceña fue muy buena. Si no prima, que yo le escuchábamos a la viceministra Alcón hablar de que no, que esto es técnico, es técnico, y sin embargo, todas las tardes se están dedicando a hacer política, ¿saben qué? Este problema artificial, como dice en una parte de su texto Daniel, este problema artificial se lo soluciona con voluntad y se lo soluciona con sentido común. Lo técnico gana. Y en eso Santa Cruz ha demostrado capacidad. Vamos al corte. Cuando volvemos, un tema que probablemente no se ve, pero es importante tocarlo. Dale.